Con un desfile en las principales calles de la capital regional se conmemoró un nuevo 21 de mayo, Día de las Glorias Navales y que recuerda el combate de Iquique, sirve para rendir homenaje a todos los caídos en la contienda, con una solemne ceremonia y posterior desfile de las Fuerzas Armadas. Esta es la forma de recordar la gesta de Arturo Prat y mantener su recuerdo vivo entre las personas. Así es, todas las fuerzas militares y la ciudadanía han conmemorado una de las gestas más heroicas que ha tenido el pueblo de Chile representado en Arturo Prat el 21 de mayo. Es una gesta que motivó, como se dijo en el discurso recién, al pueblo chileno, realmente se cuadró detrás de sus Fuerzas Armadas y, bueno, pudimos desarrollar y enfrentar una guerra que en principio era desigual con mucho éxito. Eso formó al pueblo chileno y se refleja hoy día en lo que hemos visto acá en Temuco, cómo la ciudadanía respalda nuestras Fuerzas Armadas, cómo la ciudadanía se compromete y desfile. Este año se transformó en un evento familiar, ideal para las personas que decidieron quedarse en Temuco durante este fin de semana largo. Espectacular, esperamos esta celebración de los 21 de mayo, muy bueno. A mí me da mucha alegría venir a conmemorar el combate naval de Iquique, porque el héroe Arturo Prat es importante para Chile. En el marco de los 200 años de la Armada, distintos puntos de la Araucanía y el país realizaron homenajes a los caídos en el combate de Iquique, manteniendo viva un evento que sigue siendo una tradición nacional. ¡Gracias!